EMC 07 baby Si es tu forma de llamar mi atención Tu debes de saber que para mi no existes Pero si eso te hace tan feliz Lo respeto pero me parece un poco triste Que culpa tengo yo Si conscientemente hago que te eclipse Formas un club de monólogos 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 Soy único, sigo diciéndolo No me afectan vuestras tonterías Me centro en lo mío, me paso de críos Que solo dicen porquerías Gatos queriendo ladrar Pero sabiando esto que se vive aquí 07 no es verdad, me llamaron Johnny Pa' luego ser el MC Tengo la mente bien fría Nunca me enojo, yo sé lo que me hago Negros oyándome a mí Negros diciéndome a mí Raro Chicas muriendo por mí Otras gastando por mí Claro Yo no corro como bala No pretendo alcanzarte Vivo mi vida con calma Tú no me sigas o vas a dañarte Toco cerebros con rap Y a mí me esfuerzo Manegas, I'm sorry Quiero vivir mucho tiempo Con todos mis G's Fumando la Mary Yo no peleo por pichis Ya me pase ese estaje Voy a Indonesian ¿Qué? Formas un club de monólogos Es tu forma de llamar mi atención Tu debes de saber que para mi no existes Pero si eso te afecta al feliz Lo respeto pero me parece un poco triste ¿Qué culpa tengo yo? Si conscientemente hago que te eclipse Formas un club de monólogos 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 Vuala Formas un club de monólogos Vuala ¡Gracias por ver el video!